El Niño Jesús Sería un niño de alpargatao, siliquiliqui planchao Un sombrero de cocoyo y el calzón arremangao Sería un niño de alpargatao, siliquiliqui planchao Un sombrero de cocoyo y el calzón arremangao Si la Virgen lo era antiga, y San José de los Vianos El Niño Jesús sería un niño venezolano Si la Virgen lo era antiga, y San José de los Vianos El Niño Jesús sería un niño venezolano Tendría los ojos de grito, quien sabe si ha guarapado Y la cara tostadita del sol de por estos lados Tendría los ojos de grito, quien sabe si ha guarapado Y la cara tostadita del sol de por estos lados Si la Virgen lo era antiga, y San José de los Vianos El Niño Jesús sería un niño venezolano Si la Virgen lo era antiga, y San José de los Vianos El Niño Jesús sería un niño venezolano Por cuna tendría un chinchón, chiquito muy bien tejido Y la Virgen lo era antiga, y San José de los Vianos El Niño Jesús sería un niño venezolano Si la Virgen lo era antiga, y San José de los Vianos El Niño Jesús sería un niño venezolano El crecería en la montaña, cabalcaría por el llano Cantándole a los esterros, con su cuatrico en la mano El crecería en la montaña, cabalcaría por el llano Cantándole a los esterros, con su cuatrico en la mano Si la Virgen lo fuera antiga, y San José de los Vianos El Niño Jesús sería un niño venezolano Si la Virgen lo era antiga, y San José de los Vianos El Niño Jesús sería un niño venezolano El Niño Jesús sería un niño venezolano